Sonido, grabando, reira Capítulo 2, escena 13, plano 4, toma 2 Acción Toma 1 Hoy es el primer día de grabación de VIA Primer día de grabación para mí y para varios Y este es el backstage de VIA Y nosotros vamos a ser los hosts en el detrás de escena de este primer día de grabación Así que vamos, vamos, vamos Estoy muy contento, muy ansioso, feliz de empezar la historia Todos los maestros, las clases, las audiciones Vamos con todo Vamos con toda, vamos con toda Vamos a empezar a transitar todo esto Estoy acá en el set y en un ratito van a empezar a grabar Daisy y Pietro Está todo el mundo súper emocionado Después voy a preguntar a Daisy cómo fue A ver qué va a acontecer, vamos ver ¿Y vos? Bueno, ya estoy acá acompañándote Porque soy tu fan, yo soy la trucha Maravillosa Maravillosa ¿Qué es esto backstage? ¿Cómo se siente grabar el episodio 1, escena 2? ¿Cómo se siente? Contanos Creo que tengo la mejor compañera que me puede dejar tocado Ay, sí Maravillosa Súper emocionada ¿La vida la pudieron ver? Sí, obvio ¿La vida la pudieron ver? ¿La vida la pudieron ver? ¿La vida la pudieron ver? Sí, obvio No, 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 no Primer día de grabación de Villa, Kiara y Celeste, este trío que son divinas Hola, hola, hola Estamos acá Y bueno, estamos locas ¿Cómo están? En silencio porque nos van a retar Pero lo van a ver, en breve, se los prometo Espero que puedan ver pronto todo esto porque es hermoso Nos vemos Saludos pro Brasil Pro Brasil Bello pro Brasil Esperen lo que se viene Chao